¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Sparking Zero, donde quiero comentaros a toda la gente que estáis suscritos en el canal, que buscáis compraros en Dragon Ball Sparking Zero o ver algunas opiniones del juego. ¿Por qué estoy tan feliz del lanzamiento de este juego? Desde el Dragon Ball Xenoverse 2, que ya sabéis que me conocéis por el Xenoverse 2, y estoy muy agradecido por ello, y es un juego que me ha catapultado a lo más alto, ¿no? Y me ha permitido conoceros. No estoy tan ilusionado desde el lanzamiento de Xenoverse 2, fijaos, y creo que estoy incluso más ilusionado. Pero estoy feliz, estoy feliz y os voy a explicar por qué, ¿vale? En primer lugar, pese a las filtraciones y todo eso, bueno, tenéis aquí el canal mío de Twitter, que lo tenéis en la descripción, y recomiendo que me sigáis porque veréis muchas cosas bastante interesantes, bastante, bastante interesantes. En primer lugar, os tengo que mostrar el plantel de personajes, en total eran 162, creo, que van a pasar, o 165, que van a pasar a ser 182, al parecer, según las filtraciones, amplio que hay en Dragon Ball Sparking Zero, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que estoy muy feliz porque os lo voy a enseñar en un tuit, os lo voy a enseñar en un tuit que os voy a poner por aquí, por cierto, me estáis apoyando muchísimo en Twitter, muchísimo, y os doy las gracias, de verdad, las gracias por todo, porque es increíble, ¿no? Todo lo que estamos consiguiendo juntos es increíble. Puse un tuit, ¿vale? En el cual, digo, muy feliz de que en los tiempos que corren, con el contenido de pago mediante DLCs, Jun Furutani, Jun Furutani es el director, el productor de Dragon Ball Sparking Zero, haya completado su obra, Dragon Ball Sparking Zero, con un roster de personajes muy amplio. Podrían haber metido la mayoría de personajes mediante DLCs, pero no, y eso me gusta. Este tuit tiene 107 me gustas, 2500 reproducciones, que para mí, en Twitter, es una bestialidad, ¿no? Y eso es lo que quiero comentar un poco con vosotros, porque vamos comentando cositas del Sparking a través de Twitter, que además me gusta muchísimo colaborar con vosotros en esa red social, también en Instagram, que lo tenéis en la descripción. Bueno, ya sabéis que venimos del Xenoverse, y el Xenoverse es un juego que se lanzó en 2016, y es un juego que se lanzó en 2016 y que ha tenido muchos DLCs, ¿no? Una de las cosas que más se han criticado es el alto contenido de DLCs, pero hay que tener en cuenta que lleva muchos años de soporte, ¿no? Pero que Jun Furutani haya mantenido la esencia de Dragon Ball Sparking, manteniendo un roster o un plantel de personajes muy amplio, dice mucho, porque se nota que han creado el juego con máximo cariño y con máximo amor hacia los fans. Era muy fácil lanzar un juego con un roster de 100 personajes, por ejemplo, y los otros 65 o 82, vamos a decir, lanzarlos mediante DLC. No, Jun Furutani ha puesto toda la carne en el asador, y seguramente el primer y el segundo DLC serán de Super Hero y de Daima, pero hay una cantidad sorprendente de personajes en el Sparking Zero, que es increíble, que hoy en día cuesta de decir, hoy en día cuesta de decir. Y eso es uno de los motivos por los cuales estoy muy feliz en Dragon Ball Sparking Zero. Luego subí un tuit que ponía, literal, ¿no? Literal. Donde Dragon Ball Sparking Zero, este también ha tenido bastantes visitas, bastantes estadísticas, en tierra al Fighter, al Xenoverse, al Kakarot, al Dokkan, al Legends y al Tenkaichi. No creo que pase esto, pero sí que va a haber una fiebre de Dragon Ball Sparking Zero que no vamos a poder superar durante muchísimo tiempo. Y luego, pues cuando salga un DLC del Xenoverse 2, pues se volverá a jugar. Cuando salga algo del Fighter, se volverá a jugar. Del Kakarot, si no hay contenido, pues ya se ha subido muchísimo ese juego. Del Dokkan y el Legends seguirán actualizándose, seguirán siendo activos. Y el Tenkaichi 3 en emuladores en PC, creo que, sinceramente, desde mi más humilde opinión, creo que va a desaparecer o se va a dejar de jugar menos teniéndole Sparking, ¿no? Teniéndole Sparking. Luego, esto tuvo también casi 4.000 visitas, esto es bastante importante. Hago un repaso de por qué estoy feliz, ¿no? Alerta, spoiler, Sparking Zero, al parecer, se han filtrado los nuevos personajes de los espacios sin revelar, Tapión, Cooler, Bojack y demás. Viene de Japón esta captura. Comentamos ciertas cosas en Twitter, antes de que lleguen en el canal, que son bastante interesantes. Estoy muy contento del lanzamiento de Dragon Ball Sparking Zero. Tengo que felicitar al Bandai Namco, porque se lo ha trabajado, y a Spike Chunsoft, porque se lo ha trabajado mucho el juego, y va a marcar una época y va a ser... Bueno, va a pasar a ser el mejor juego de Dragon Ball, sin lugar a dudas. El mejor juego de Dragon Ball, para mí. Para mí va a ser el mejor juego de Dragon Ball. ¿Superando? Sí, señor. Inclusive al Xenoverse 2. ¿Qué ha quedado? Pues para eventos especiales, algunas ropas, algunos atuendos, algunas cositas, nada más. No ha quedado para nada más. Y cuando salga un DLC, por supuesto, lo jugaremos, y os apoyaremos, y os diremos todos los trucos, y todos los tutoriales. Pero hay que tener en cuenta que viene una nueva etapa. Y la nueva etapa es Dragon Ball Sparking Zero, que va a ser el juego principal del canal. Y va a pasar a un segundo plano el Xenoverse. Es el fin del Xenoverse. La gente ya no lo juega tanto. Es comprensible. Han dado un soporte desde 2016, y ahora tienen que pensar en el Xenoverse 3. Si no, ese juego se va a venir abajo. Y me duele mucho decirlo, pero es así. Aquí tenemos otra imagen, arriba, de Goku GT contra Vegetta Baby 2, que está muy bien. Y abajo, otra imagen que corresponde con la serie, con la serie, con el anime. Como ya os digo, este juego va a ser una auténtica pasada. Todo esto lo hemos ido poniendo por Twitter. Tenemos aquí unas imágenes también. Por eso estoy muy feliz, porque han incluido GT también en el roster principal. Estoy muy feliz, estoy muy contento. A lo mejor algo se le puede reprochar al juego. Pero generalmente mi nota es un 9,5. Un 9,5 sin haberlo jugado. Calidad, gráficos, de todo. Tenemos aquí a Gogetta Super Saiyan 4. Tenemos a mi Goku Super Saiyan 4, que es uno de mis personajes favoritos, junto a el Ultra Instinto y a Gohan Místico, Gohan Definitivo. Tenemos a Vegetta Super Saiyan 4 también, que lo subimos y lo publicamos a través de Twitter. Tweet que también tiene bastantes reproducciones. Por eso es importante que me sigáis en Twitter, o en X, como queráis llamarlo, porque veréis todo este tipo de cosas y os enteraréis de muchas cosas interesantes que a lo mejor no menciono en vídeos. También quiero enseñaros, que también lo subí en Twitter, a Majup. Esto lo filtró en Anogenics. Fue un tuit donde puse atención. Parece que se ha filtrado que van a salir personajes del Sparking Zero o los personajes de Dragon Ball GT. De ser así, el productor del juego se va a convertir en el productor del mejor juego de la historia de Dragon Ball. Gente, el mejor juego de la historia de Dragon Ball ha llegado. Es este, sin ningún tipo de duda. Es este. Es este. O sea, es decir, ese es el mejor juego de Dragon Ball. Y nosotros, mientras sale Sparking Zero, iremos subiendo novedades, subiendo noticias, subiendo gameplays, subiendo un montón de cosas. Porque mi intención es llegar al lanzamiento del juego, hacer un evento, poder compartirlo con vosotros y poder compartir todas estas cosas y poder compartir todas estas cosas que me hacen muy feliz en Dragon Ball Sparking Zero. Para todo lo demás, canal secundario oficial, lo tenéis en la descripción. Hacemos directos fines de semana, aunque ahora estoy descansando porque se viene el evento del Sparking y lo estoy preparando, pero subimos de vez en cuando vídeos de noticias de videojuegos con la polémica de la PlayStation 5 Pro, los precios y demás. Lo tenéis ahí. Mi Twitter, que recomiendo que me sigáis. Hago mucho hincapié, pero es que vais a ver un montón de cosas en Twitter increíbles. Y si queréis ver un poquito más de mi vida privada, Instagram. En Instagram vais a ver fotos, vais a poder enviarme directs, vais a poder hacer muchísimas cosas. Saiyans, me retiro. Estoy muy feliz del Sparking Zero. Dime qué es lo que más te ha gustado. Dime si te parece un juego completo. Para mí sí, con lo que hay hoy en día. Me parece un juego súper completo. Muchos personajes, habrán DLCs lógicamente, pero un gran número de personajes vienen en el juego principal, en el original, con lo cual es espectacular. Y vamos a disfrutar en menos de un mes este juego. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.